¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, el día de hoy vamos a hacer una tarjeta navideña con algunos pedazos de papel, en este caso rojo y verde, que son colores de la época y también vamos a utilizar algunos sellos hechos a mano, algunos de estos pueden ver el tutorial en mi canal de YouTube y adicionalmente vamos a utilizar materiales reciclados como son estas manguitas de papel corrugado. Para empezar vamos a cortar nuestros pedazos de papel de 16 centímetros de alto, esto porque vamos a hacer tarjetas de 16 por 16, aquí estoy utilizando una guillotina y yo ya tengo marcado en color fuchsia, con masking tape color fuchsia donde son los 16 centímetros, entonces estoy cortando el papel a esa medida. Y ahora que tengo estas piezas que tienen de alto 16 centímetros, vamos a marcar con la asfajadora o vamos a hacer una marca en donde va a ir el doblez, igualmente a los 16 centímetros. Vamos a repetir el proceso con ambas piezas de papel ya que vamos a estarla sobreponiendo para formar el cuerpo de la tarjeta. Ahora una vez que tenemos las piezas a la medida, podemos jugar un poco para ver qué color queremos que quede al frente, en la parte de atrás, cómo vamos a ensamblarla. En este caso, primeramente voy a cortar un poco de exceso de papel que no quiero que se muestre tanto, quiero unas pestañas relativamente cortas de cada lado, entonces voy a cortarlo, aproximadamente son de unos 3 centímetros, la pestaña que dejé de cada lado. Y ahora nuevamente la acomodamos y vemos cómo podría verse mejor para la composición. Una vez que decidimos cuál cara va a ir delante y cuál detrás, podemos adornar el borde de nuestro papel con esta perforadora de bordes. Hay varias y se pueden conseguir, yo conseguí la mía en Amazon, puedo dejarles el vínculo donde lo pueden comprar. Y lo que voy a hacer es perforar cada uno de los bordes de las pestañas que dejé, que son las que me van a ayudar a unir las partes que componen la tarjeta. Antes de aplicar el pegamento, vamos a verificar que los papeles coincidan. Y podemos fijarlo con unos clips. Y a partir de ahí podemos empezar a trabajar con el ensamblado, con el pegado de las piezas. En este caso, para que no se humedezca el papel, estoy utilizando cinta doble cara. Esta es delgada. Vamos a asegurarnos que quede bien pegada. Aquí me estoy auxiliando de una espátula. O también pueden hacerlo con las tijeras o con una regla. Voy a despegar el papel protector, que es un papel encerado. Y como ya está fijada con los clips, simplemente doblo el papel para que esté en contacto con el pegamento y queden pegadas ambas piezas. Eso fue para el exterior. Ahora en el interior voy a pegar, voy a repetir el proceso. Voy a aplicar un poco de cinta. Y aquí cometí un pequeño error. Yo lo que hice fue doblarla para que quedara pegada, pero me di cuenta que después no abría. Entonces, afortunadamente pude despegarla con mucho cuidado y mucho trabajo. Y volví a pegarla, pero ahora sin doblar las piezas, las dejes tiradas. De lo contrario, no vamos a poder abrir la tarjeta. Aquí estoy utilizando la espátula nuevamente para asegurarme que quedaron bien pegadas las superficies. Y ahora, para que quede simétrico el interior, en especial la sección donde se va a escribir algún pensamiento dedicatorio, voy a agregar una tira de papel y la voy a perforar igual que hice con la pieza verde. Esto para que quede simétrica y se vea armoniosa la composición. Me quedó un poco más ancha de lo que esperaba la tira, entonces voy a utilizar un cúter y una regla. Para cortar el exceso. En este caso no utilicé la guillotina, ya que sentí que no iba a agarrar lo suficiente el papel. Y se podía correr o cortar feo, ¿no? Entonces, por eso lo hice a mano. Y ahora estoy utilizando nuevamente cinta doble cara. En la parte de atrás del papel. Aquí quedó un poquito de exceso de la cinta. Y simplemente para facilitarme el corte, le volví a pegar la tira de papel encerado que tenía como protección. Y ahora voy a fijarlo de manera que quede a la altura que yo deseo. Y en este caso voy a zafar una pequeña esquinita. Y voy a pegar ese extremo. Y una vez que está asegurado de un lado, retiro el clip y continúo pegando el resto de la tira de papel. Corto algunos excesos de cinta que quedaron. Y como podemos ver, se ve simétrico el interior. Ahora, para continuar, voy a decorar la parte de atrás con unos sellos. Tinta dorada y polvo para embossing, para repujado. Este polvo tiene la característica de que va a reaccionar con el calor y va a quedar volumen. Aquí primero estoy aplicando los sellos con la tinta dorada. Y ahora voy a aplicar el polvo de embossing. Lo que estoy haciendo básicamente es llenar toda la figura del sello que está estampada con el polvo. Y posteriormente retiro el exceso. Lo hago sobre una hoja de papel para poder regresar al recipiente el sobrante. Y ahora con una pistola de calor, empiezo a calentar los polvos. Y si pueden apreciar, cambia la consistencia. Se veían algo opacos y ahora se ven más metálicos. Aquí se puede apreciar más como de ser un polvo pasó a ser una especie de tinta con relieve. Ahora voy a repetir el proceso, pero en este caso voy a utilizar polvos plateados para darle un poco de contraste y variedad a la parte de atrás de la tarjeta. Repito el mismo procedimiento, lleno de polvo, vacío el exceso sobre una pieza de papel y vuelvo a guardar el sobrante para usarlo en un proyecto posterior. Nuevamente con la pistola de calor, aplicamos calor al polvo y vemos como empieza a cambiar la textura. Se ve bastante metálico y si de pronto sienten que quedó un poco uniforme el papel, no se preocupen. Esto es por el calor que aplicamos. En cuanto se enfríe va a volver a estar plano, ya no se va a ver ondulado ni nada de eso. Ahora en el interior voy a poner también otros sellos. En este caso es un sello de un trineo navideño con algunos renos. Y nuevamente estoy haciéndolo ocupando pintura metálica. Es decir, tinta metálica y polvos de embossing metálicos. Creo que no luce tan bonito en verde como en rojo. Creo que es más contrasto en el rojo, pero de cualquier modo no hay problema. Es nada más para darle algo de variedad. Y ahora voy a aplicar un poco más de sellos, algunos del mismo dibujo que apliqué en la parte de atrás para darle homogeneidad a toda la tarjeta. Voy a repetir exactamente el mismo proceso. Voy a aplicar polvo, tanto plateado como dorado, en los diferentes sellos. Y posteriormente voy a calentar el polvo para que reaccione y tenga ese efecto metálico. Al aplicar calor con la pistola es importante alternar entre una sección y otra. De lo contrario, algunos papeles pueden arrugarse o quemarse con facilidad con el calor de la pistola. Entonces hay que tener cuidado con eso. Una vez que terminamos de aplicar calor a la tinta, vamos a continuar con el diseño de la portada de nuestra tarjeta. En este caso vamos a utilizar papel corrugado. En este caso yo estoy reutilizando papel de unas manguitas de café que tengo guardadas. De hecho tengo muchas, entonces estaba esperando la oportunidad de utilizarlas en algún proyecto. Y en este caso, como vieron en las imágenes iniciales, pues vamos a trazar los diferentes niveles que tiene un árbol navideño. Aquí no es una representación realista, es nada más una representación de la forma que exactamente no tiene que ser idéntica a un árbol navideño. Pero con algunos elementos que nos permitan identificarlo. Aquí estoy utilizando un plumón negro, un sharpie, para trazar las formas básicas. Intenté con lápiz, pero se perdía en el diseño y tampoco se ve mucho en el cartón. Ahora una vez que tracé las formas, empiezo a cortarlas. Voy a subir estas, pues el patrón para hacer estos trazos en mi blog. Voy a poner el vínculo en la descripción del video, en caso de que quieran descargarlo. Imprimirlo para que tengan una referencia más sencilla. Y pues no pierdan tanto tiempo en esta parte de estar ajustando, cortando y demás. Antes de trazar la estrella, me fijé cómo iba a quedar la altura del árbol, para darme una idea del tamaño que debe de tener la estrella. Aquí en este caso primero tracé la forma básica y posteriormente ajusté el tamaño de acuerdo a lo que necesitaba. Ahora vamos a utilizar pintura acrílica, en este caso blanca y dorada, para darle un poquito de color al papel corrugado y no esté tan color vegetal. Aquí una vez que ya pinté la estrella en color dorado, voy a aplicar un poco de pintura blanca en la parte inferior de cada una de las partes que componen mi árbol, para dar la impresión de que fuera escarcha en las hojas del árbol. Estoy utilizando una esponja para que no quede muy saturada. Y ahora voy a ocupar un poco de foamy 3D, que es una especie de cinta, pegamento de ambos lados, para fijar las partes del árbol a la tarjeta. Nada más voy a aplicar el foamy grueso en lo que es la parte inferior. Esto para darle el efecto de las hojas, de que no todos los niveles del pino están al mismo nivel, sino que se sobreponen uno sobre otro a medida que va subiendo o se va avanzando en la altura del árbol. Entonces, aquí solamente le estoy poniendo el foamy en las partes inferiores de cada uno de los niveles que componen el árbol. Aquí estoy cortando cada uno de los pedazos de acuerdo a las piezas que voy a cubrir con pegamento, o bueno, que voy a pegar con esta cinta. Y para el caso de la estrella, voy a cortar un círculo que quede en la parte central de la estrella para unirla y que no se note mucho el pegamento. Y llegó el momento de quitar las protecciones del pegamento y el resto del cartón corrugado que no tiene el foamy 3D va a ir pegado con silicón caliente. Estoy utilizando una pistola de silicón regular. Y pues hay que presionar cada una de las piezas firmemente, aproximadamente por unos, tal vez entre unos 5 y 10 segundos, para asegurarnos de que no se despegue. Y antes de aplicar el silicón caliente sobre cada una de las piezas, estoy retirando el papel protector. Esto para que no me gane el tiempo y se enfríe el silicón antes de que logre quitar el papel protector de cada uno. Y lo estoy haciendo de una por una. Y aquí finalmente es la estrella. Esta no lleva silicón, solamente hay que retirar la protección del foamy 3D. Y ahora voy a utilizar pintura con diamantina para agregarle un poco de brillo a las hojas del árbol. Y para la estrella voy a utilizar un pegamento con diamantina en color dorado para que brille más. Ahora, para dar la impresión de que tienen esas esferas, voy a utilizar estas mitades de perlas. Se pueden conseguir en las tiendas de manualidades. Y la ventaja es que ya tienen pegamento, entonces no es necesario aplicar más pegamento o silicón. Pueden hacerlo si quieren, pero es un poco complicado. Entonces, pues es más que nada cuánto se quieran hacer complicada la vida. Pero funciona muy bien el pegamento que ya traen. Estoy pegándolas aleatoriamente. Simplemente quiero que quede, pues, como si fuera un arbolito navideño. Una vez que terminamos, vamos a agregar algunas gotas de pintura blanca. En este caso estoy utilizando más bien tinta, es tinta china. Y lo que voy a hacer es agregar gotas blancas sobre toda la tarjeta, de modo que parezca escarcha navideña. Voy a utilizar un pincel abanico. Y lo vamos a introducir en la tinta, que quede bien empapado. Y con pequeños golpecitos vamos a lograr el efecto de gotitas blancas sobre la tarjeta. Entre más húmedo quede el pincel, más gotas van a obtener. Y también entre más fuerte golpeen, pues las gotas también van a ser más grandes. Estoy echando gotitas también en el interior de la tarjeta. Estoy secándolas ahora con la pistola de calor. Esto para poder cerrarla y continuar con la parte exterior. Y ahora vamos a extender la tarjeta y aplicar también gotitas blancas en la parte de atrás. Aquí puse un trapo para proteger la superficie de trabajo y no se ensucie de la pintura. Y pues bueno, una vez que quedó seca la tinta china, nuestra tarjeta está lista. Si se fijan, pues se ve bastante tridimensional. Y se ve como muy integrado el diseño gracias a esas gotitas blancas que agregamos al final. Lucen bastante los sellos con polvo metálico. El interior también se ve muy acorde con el exterior. Y pues bueno, eso ha sido todo en el capítulo de hoy. Espero les haya gustado este proyecto. Si es así, por favor denme un pulgar arriba o suscríbanse a mi canal. Y no olviden activar las notificaciones para recibir actualizaciones cuando suba nuevos videos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Gracias!